¡Ay, Jesús Cristo! ¡Ay, Jesús Cristo! ¿Cómo están, compañeritos hermosos, preciosos? Ya quería jugar, me urgía jugar al Resident Evil, güey. Tengo miedo, güey. Tengo mucho miedo, güey. Güey, siento que me voy a asustar. Cinco minutos después. ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡No, pero seis para ellos! ¡No! O sea, ¿saben cuántos años tenía yo cuando salió esto? Tenía cinco años, güey. O sea, obviamente... La primera vez que lo juego, güey. O sea, yo no jugué el original. Yo jugué hasta el cinco. El Resident Evil 5, ese sí lo jugué. Y me cagaba de miedo. O sea, escuchar el... ¡Ah! De repente llegaba gente así corriendo, güey. Pinches zombies. Seguro que me da mucho miedo. Bueno, o sea, estuve investigando un poco, ¿no? De este juego. Y dicen que esa pinche güera era una castrosa, ¿no? Estamos de acuerdo. Que la güera era una pinche castrosa. Güey, ahí van a atropellar a un pinche zombie, güey. Nunca he jugado a este juego, pero estoy segura, güey. Siento que ya me tengo que poner aquí las pilas de... Va a llegar un pinche guay mamado. Y nos va a volcar a todos. Güey, ¿cómo va a ser ahí? ¡Si está en medio de la nada! Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? Uy. ¿Y si vas a echar un vistazo? No, no, no. ¿Bro? Bro, me van a espantar, bro. Bro, me van a... Vete al pito. ¿Por qué tienen los ojos rojos? No, pues el bro se ve muy tranquilo con que yo esté adentro de su casa. Esperando un grito de muerte. Ahí está. O sea, que el policía sí está ahí. ¡No, Leon! ¡A que le pico! ¡A que le pico! No me salgan con mamadas, ¿eh? Ah, bien. Bien, Leon. Eres un padrote. Güey, le rompió la nuca. Ya se chingaron hasta el del coche. Ya no nos vamos a poder ir, chat. Este ya se veía venir. Déjame investigar un chinga. Y voy por ti. Espero que no sea demasiado tarde, amigo. No, ya vale pito, güey. ¿Ustedes creen que no los escucho, cabrones? Sí, aquí va a estar este papito, ¿eh? Güey, la lámpara, por favor, güey. ¿Por qué la apagaste, pendejo? Estoy lista para el ataque. Espérate, güey. Sé que estás ahí. Güey, y hablan. Los zombies hablan, güey. ¡No! ¡Ah, ya prendí, ya prendí! ¡Ya prendí! ¿Cómo? Tengo que ir allá. ¡Oh, mames, el policía, bro! ¡Fuck, bro! Necesito un arma mejor para hacer esto. ¡Por favor, ábrete! ¡No, güey! ¡No es cierto! ¡Uy, huevos, güey! ¡Adiós! ¡Por favor, dime que esto está abierto! ¡No! ¡No, te vas a ir al pito, bro! ¡Te vas a ir al pito, bro! ¡No, es que, güey! ¡Se los juro! ¡Ya no me puedo salvar! ¡Por favor, sáquenme de aquí! Güey, pudo foto, güey. Quiero que vean esto. O sea, ¿for real? ¿Cómo salgo de aquí? Güey, por favor, güey. ¡Campana, suena ya! ¡No, ahí no! ¡Tú no, tú no! ¡Tú no! ¡Ah, no! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no! ¡El coño de la sierra! Güey, por favor, dígame. ¡No, no! ¡Puta! ¡Hijo de... ¡Dégame, déjame, por favor! ¡Dégame! Güey, ¿a dónde voy? ¡No! ¡Pinche tiro de suerte, bro! ¿Sabe qué? Después de su Pinky Punky se van a morir todos, güey. ¿Por dónde subo? ¡Sube! ¡Sube a la mierda! ¡Sube de mierda! ¡Sube de mierda! ¡No! ¡No te bajes, cabrón! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Pendejos! ¡Déjenme! ¡Adiós! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Esto es una atrapa! ¡No! ¡Pero está disparando! ¡No! ¡El güey de la... ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Inventario! ¡Mierda, güey! ¡Wey! ¡Está saliendo, bro! ¡Wey! ¡Por favor! ¡Ya! ¡La campana! ¡Ya! 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 ¡La campana! ¡Wey! ¡La campana! ¡Wey! ¡La campana! ¡Ay, qué buye de campana! ¡La campana! ¡No! 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 ¡Pinche campana! ¡Eres tonta campana! ¡¿Por qué no sonaste antes?! ¡Ya no tengo cuchillo! ¡Ya va! ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¡Está cerrado! ¡Le valió madre al pinche toro, eh! ¡Ese güey no era la vaca, Lola! ¡Huevo! ¡Ya pasamos el capítulo 1! ¡Lo peor es que va empezando el juego, verga! ¡No me digas, por favor! ¡Díganme que este güey es bueno! ¡Díganme que este güey es bueno, por favor! ¡Ese güey está bien guapo! ¡Dúeces! ¡Dúeces! ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡Gabrones! ¡No mames! ¡Agarro un segundo de tranquilidad en este juego! ¡Un segundo de tranquilidad y me sale un güey mamadísimo, güey! ¡Neta! ¡No te muevas todavía! ¡Huevos, güey! ¡Güey! ¡Ese güey! ¡Mira! ¡Me hace así! ¡Me mata, güey! ¡Me mata, güey! ¡No! ¡Me va a inyectar! ¡El virus T! ¡Eso es el virus T, güey! ¡A mí no me engañan, bro! ¡Güey! ¡Me quitaron todo, bro! ¡Es que yo sí no juego! ¡Me quitaron todo! ¡Mame, ratatouille! ¡Mame, ratatouille! ¡Vas bien rápido, ratatouille! ¡Ratatouille! ¡Ya! ¡Chepsito! ¡Toma eso! ¡Ah, miren! ¡Esta casa sí está bonita! ¡Esta casa! ¡Estaba cagando! Güey, es que son mis propios pasos Pero se los juro que los escucho que no Tenemos la llave Güey, algo va a pasar Sí, el pitudo El pitudo ¡Wey, yo no voy a luchar contra él! ¡Se los juro! ¡Se los juro! Güey, claro, güey Me hace así Te lo juro que me mata La verdad es que ese es mi tío ¿Cuál de todos es este mamadísimo? Tu sangre ha aceptado el regalo ¡Huevos! ¡Adawong! ¡Adawong! Ahí está mi tío el pelón Güey, no mames Ahí hay un güey pitudísimo Ahí hay un güey pitudísimo, güey No tengo pruebas Pero tampoco duda, ¿saben? No le vamos a abrir No le vamos a abrir, güey Y aquí me van a querer encerrar Y voy a tener que pelear contra ¡Wey, esto ya se ha visto! ¡Esto ya se ha visto! 5 minutos después Es que siento que en su espalda debe tener Una madre Güey, en esta casa Si no me ve, no estoy No me ve, no estoy No me ve, no estoy No, está destruyendo la casa, güey ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Lobito! ¡Yo te salvé, lobo! ¡Lobito, yo te salvé! ¡Te amo! ¡No! ¡Lobito, pero no quiero que te pase nada, lobo! ¡Ay! ¡No! ¡Pero dime que no me mató! ¡Dime que no me mató! ¡Dime que no me mató! ¡Oh, mami! ¡Qué joda! ¡Ya, por favor! ¡No! ¡La mierda, la mierda, la mierda! ¡La mierda, la mierda, Cilin! ¿Cuánto más va a durar este cabrón? ¡Ya, por favor! ¡Ya muérete, güey! ¡Te lo ruego! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No mames! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡No mames! ¿Quién hizo eso? ¡Qué tachis! ¡Kentoki! ¡Kentoki! ¡Ma, ma, 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 ma! Güey, nos quitaste el momento... El momento trae... ¡Harda ahí! Muy bien, perro. ¡Ah! ¡Huevos, güey! ¡No me toques! ¡Pinche Ashley, güey! ¡Lo que sí supe es que él hizo una castrosa! ¡Venga, ya van por la Ashley, güey! ¡Ya la van a sacrificar! ¡Huevos! ¡No, no ganes! Siento que ellos se gustan. Siento que ellos están enamorados. Vámonos, Ashley, a la mierda. Sígueme, por favor. Vamos a hacer un speedrun. Bien importante, ¿ok? ¡Vete, un pinche toro, güey! ¡A la mierda, Ashley! ¡Vente! ¡A la mierda! La mierda, Ashley. Tú y yo podemos contra el mundo, Ashley. Te lo juro, ya casi llegamos, Ashley. Te lo juro que ya casi llegamos. Sí. ¡Huevo, pinche estúpido! Ah, esa niña tiene huevos, ¿eh? Esa niña tiene huevos. ¡Ve, cara, nos llegan de arriba también, güey! ¡Ya, ya, ya! Yo no tengo vida, no es cierto. Yo no tengo para curarme, güey. ¿Será este el fin? El Hombre Araña. Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡No, no, no! Creo que es momento... ...de parar. Creo que llegó el momento de parar. De parar. Llegó el momento de parar. A ver, me aventé cinco capítulos, güey. ¡No!